La vida de Álex Guzmán Sánchez llegó a su final en la UCI de la Clínica Médicos Alta Complejidad en Valledupar, Cesar, a la que ingresó con serias lesiones tras haber sido investido por un automotor, luego de que se enterara de la muerte de un hermano, víctima de la tragedia del camión cisterna incendiado en Tazajera. La noche del 16 de julio, Álex salió desesperado del mencionado centro asistencial, al ser informado el fallecimiento de Luis Fernando Guzmán Sánchez, su hermano, por causa de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en el infortunado suceso. Según se conoció, al parecer, Guzmán saltó frente al vehículo que pasaba, cegado por el dolor de la pérdida de un ser querido, terminando con fracturas en brazos y piernas, al igual que politraumatismos que lo mantuvieron todo el tiempo con pronóstico reservado. Auxiliado e ingresado en dicha clínica, Álex Guzmán fue pasado a UCI tras ser valorado por los especialistas, donde finalmente murió a pesar de los esfuerzos del personal médico que lo tenía bajo su cuidado por mantenerlo con vida. El levantamiento del cadáver estuvo a cargo de criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes, ha acabado el procedimiento, trasladaron los restos mortales a la morgue de Bellupar, donde finalizada la necropsia, sería regresado a sus dolientes para finalmente ser sepultado en su tierra natal tasajera. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería.